Ayer les conté que el Mickey que recibí de Disney tenía algo particular aquí en su orejita y les dije que más adelante les explicaría la razón. Bueno, pues aquí la historia. Aquí en Estados Unidos hay una organización que se llama The Make-A-Wish Foundation. Desde su creación hace 40 años, se ha encargado de conceder deseos a niños y jóvenes que enfrentan situaciones médicas que amenazan sus vidas. Esos deseos generalmente son encuentros con personas famosas o visitas a lugares con los que han soñado. The Walt Disney Company ha trabajado de la mano con la fundación por estas cuatro décadas y para celebrar el aniversario lanzó un corto muy especial y sacó esta edición especial de muñecos de Mickey. Por cada uno que se venda hasta el 31 de enero del próximo año, Disney donará el 25% a Make-A-Wish. El corto es increíblemente emocional y demasiado bonito. La canción se llama El Amor es un compás y es interpretada por Chris, la cantante británica de 19 años. Queremos compartirlo con ustedes porque estamos ya en la época del año en que recordamos con más intensidad lo que realmente importa. Aquí va. ¡Nada! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi juguete favorito, por favor, de Mandalorian tiene Baby Yoda y obviamente ya es parte de este hogar, ellos dos me van a estar acompañando durante estas fiestas de fin de año, yo no sé si me están oyendo bien por el micrófono porque me los estoy estrellando mal contra el micrófono, pero hay cosas muy especiales de Disney de Anita, en serio que hay muchas posibilidades para que tengamos una Navidad bien feliz con los más pequeñitos y con los grandes que todavía nos gustan estas cosas.